tenemos a omar ríos en iquitos omar buenas noches te escuchamos gracias información en vivo desde iquitos cientos de loretanos han salido a las calles el día de hoy a rechazar el alza en el costo de los pasajes señor buenas tardes bienvenido de vida exitosa rechazado totalmente el incremento por dios por mi santa madre esto es para pagarme un sol no un sol 50 viendo a mí ya que viene de san juan a pie tengo que dar mi plata sinvergüenzos a más conmigo mueren de hambre allá con los demás que tienen otra plata claro ahí estoy amigo muchas gracias por conversar señora no van a pagar un sol 50 no están de acuerdo con este incremento no en verdad porque verdaderamente se va imprimiendo a nuestra economía como padre yo soy padre y madre mis hijos y ellos se estudian yo vivo por la carretera todos los días recibimos atropellos de estos males cobradores malos conductores que conducen los micros los colectivos que no debemos pagar yo sé que lucha todos los días cuando me embarco a las 4 de la mañana al colectivo y exponiendo mi vida vengo al colectivo y nos dicen son colectivos viejos de malas condiciones no son empresas los empresarios se llenan el bolsillo y completamente ni siquiera se rechazan totalmente rechazamos y no estamos de acuerdo y no vamos a pagar los otros 50 un solo es el poder de más de pagar por conversar con exitosa en tanto se han ido hace instantes también a protestar en defensoría del pueblo no han tenido respuestas positivas ahora se han dirigido hasta el municipio de mainas informado de maría para exitosa perú y